Estos son los objetivos de desarrollo sostenible Para que este mundo siga siendo increíble Para poderlo habitar con respeto e igualdad Ahora te explico algunos con los que es fácil ayudar Para que nadie pase hambre podemos empezar Por comer lo necesario y no solo zampar La salud se mejora con ejercicio regular Y una buena manera de salir a jugar Mejor que pasar la tarde sentado en el sofá Sal a jugar al parque y ser un ejemplo en tu ciudad La igualdad es importante no la debes olvidar Todos tenemos voz y voto sin importar la identidad Un consumo responsable deberíamos tener a diario Es fácil si no gastas más de lo necesario Y si al tente tirar reutilizas lo averiado Menos basura para un mundo ya muy contaminado Si podemos ir en bici o incluso en autobús Ayudaremos a que al planeta no le den patatus La paz y la justicia a veces se dan por sentadas Gozamos ejemplo o serán olvidadas Resuelve con palabras antes de que el puño cierres No le hagas a los demás lo que para ti no quieres La vida submarina Y los ecosistemas terrestres Se preservan reciclando y no basura por ahí tirando Se preservan con la acción sentado en el sillón Todos juntos el planeta está dañado Todos juntos tenemos que cuidarlo Todos juntos el planeta está dañado Todos juntos podemos arreglarlo ¡Gracias! ¡Gracias!